A las pensiones, ¿ahora se tiene previsto que se aprueben las reformas? ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Se elimina el anticipo del 25%? ¿El 30% no aplica para todos? ¿También no se consulta a las AFP? ¿Y para seguir siendo administradoras? ¿Cuál es la oposición que usted tiene? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, este día se va a aprobar una reforma de pensiones que ya venía hecha. Ya venía hecha y considero que hemos visto durante el proceso que se invitó a los sindicatos a dar su opinión. Pero cuando los sindicatos vinieron a dar su opinión y propusieron algunas modificaciones, como por ejemplo, que se le bajara aún más la comisión a las AFPs, o que se diera la opción a la gente de poder retirar su anticipo, o que hubiera un cambio en la fórmula para que el cálculo de la pensión respondiera a criterios más justos, hubo un rotundo no. Bueno, sin ningún argumento técnico que se pudiera exponer. Solo dijeron que ya los estudios actuariales estaban hechos y que no podían empezar desde cero. Ah, ¿verdad? Entonces ya habían estudios actuariales. ¿Por qué no se consultó a los sectores interesados antes de hacer los estudios actuariales? ¿O por qué no, por ejemplo, se hicieron públicos para que pudiese haber una decisión más democrática, más consensuada, más amplia, para saber o para determinar cuál iba a ser el sistema de pensiones que iba a responder a dar pensiones más dignas? Pero no. La propuesta de pensiones y la reforma de pensiones se anunció en septiembre del 2021. Y a partir de ahí parece que hubo conversaciones y hubo consultas a puertas cerradas. ¿Por qué durante meses hubo un hermetismo tan grande que no hubo suficiente proyección hacia la ciudadanía de qué es lo que se estaba discutiendo? ¿De cuáles eran los estudios actuariales que se estaban haciendo? ¿A quiénes sí escucharon durante meses? ¿A las AFPs? Que ahorita están calladitas. ¿A quiénes sí escucharon durante meses? Para hacer luego aquí en la Asamblea Legislativa una pantomima de que escuchaban al pueblo durante unas horas. Entonces, estamos viendo que está ese patrón, ¿verdad? De no escuchar realmente, como nosotros sí hemos escuchado. Y creo que también es importante decir que aquí hay verdades a medias. Creemos que es importante y es bueno que haya una mayor pensión mínima. Eso es justo. Pero algo que no se está diciendo y que se está manejando como una verdad a medias es que el gobierno, dijeron, ya no va a tocar los fondos de pensiones. Ya no se va a endeudar con los fondos de pensiones. Esa es una verdad a medias. Porque lo que se ha sabido de lo que se ha ido haciendo público es que vamos a cambiar de los CIP a los COP, de los certificados de inversión previsional a los certificados de obligaciones previsionales. Prácticamente es la misma deuda que vamos a tener que asumir. Ahora, lo que sí se está cambiando es que ahora no va a haber un límite. Antes había un límite para que el gobierno se endeudara con los fondos de pensiones. Ahora no va a haber límite. Entonces, las mujeres que van a poder sacar su anticipo a partir de enero ya no lo van a poder hacer. Pero el gobierno sí va a poder ocupar ese dinero sin límites. Eso es algo diferente. Claro, lo dijimos la semana pasada. Era importante escuchar a la gente ante la situación que se está viviendo actualmente y construir con la gente. Aquí no se trata de venir a imponer desde arriba, en reuniones secretas, privadas, con los actores que pueden estar interesados, pero que no son la mayoría de los afectados. Curioso es que los partidos antiguos amigos de las AFPs y ahora los partidos nuevos amigos de las AFPs van a acompañar, van a apoyar esta reforma o la están promoviendo. Entonces, realmente, ¿a quién no se escuchó quién sale ganando con esto? Parece que, en definitiva, más allá de una pensión de 400 dólares que no aplica para todos los casos y que tiene ciertas condiciones, no va a ser beneficiado el pueblo salvadoreño. Entonces, en ese sentido, no se toma en cuenta esas necesidades, no se escuchó y hubo un total cierre a esas alternativas y a otras alternativas, como decía, subirle la comisión a las AFPs, porque eso no se quiso tocar. O también otras alternativas, como hacer un cálculo diferente de las pensiones, eso no se quiso analizar.